Salvador Caro, ¿cuánto debe en realidad el Ayuntamiento de Guadalajara? Y segundo punto, ¿de quién es responsabilidad este adeudo? ¿De la pasada administración o de la actual o de ambas? Mira, primero quisiera comentar respecto a lo dicho por Mario, que si al PAN no le dan la información, pues mucho menos se lo dan a Movimiento Ciudadano. Bueno, la deuda no considera una cuestión que se va a ir acumulando, que ya forma parte de lo cotidiano en el Ayuntamiento de Guadalajara, que es el pago de laudos. Varios ciudadanos han conseguido sentencias, laudos, donde queda asentado que si no se les pagan los montos que les debe el Ayuntamiento por despidos injustificados, pueden destituir temporalmente al Ayuntamiento o incluso al Presidente Municipal, como ya se difundió un caso. Esto es cotidiano, o sea, todos los días hay laudos. ¿Por laudos cuánto deberá el Ayuntamiento? Mira, por los laudos se deben, cuando menos, lo que tiene que pagar esta administración van a ser entre 700 y 800 millones de pesos. ¿700 y 800? Son cientos, cientos de empleados que han sido despedidos injustificadamente, tanto en esta como principalmente en la pasada administración. Salvador, de confirmarse este monto, entonces la deuda del Ayuntamiento de Tapatío llegaría casi a los 5 mil millones de pesos y sería superior la deuda incluso a su presupuesto anual. Sí, aquí el tema es que los laudos se van acumulando, es como, digamos que está desangrándose poco a poco el Ayuntamiento y no quedan registrados ni en los adeudos, en las adefas, ni por supuesto en lo que es la deuda pública. Entonces, sobre eso existe muy poco control, aunque conocemos la magnitud del problema. Primero, en la pasada administración se despidió a innumerables funcionarios, básicamente por razones de su signo político, eran principalmente miembros de Acción Nacional. Después, se inició un proceso de reacomodos y ajustes de cuentas al interior del propio gobierno municipal y se despidieron a otros cientos y al final de la administración se despidieron a otras personas que tenían derechos laborales. Y se acumula esto con decisiones erráticas como las de despedir a 100 inspectores y luego parcialmente recontrataron a algunos, contrataron a otros, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de los recursos humanos y su impacto en los recursos financieros, que son finalmente recursos de los ciudadanos, ha sido pésimo en estas dos administraciones. Mario, te preguntaría también, no se ve una voluntad política expresa de parte de la actual administración, no hay un trabajo de fondo con las demás fracciones edilicias, hay un desorden político, además del administrativo, en la capital jalisciense. ¿Qué es lo que está faltando? No hay mano derecha para negociar, no hay voluntad de diálogo. ¿Dónde se está dando el problema actualmente? Pues yo creo que principalmente hay un desaseo político en la administración. Al menos la forma en que se han abordado algunos temas importantes para el municipio no ha sido la más adecuada. Y te pongo un ejemplo. En la pasada sesión votamos el convenio donde Guadalajara se adhería al gobierno del estado con la fuerza única, que no es fuerza única, que tampoco es mando único policial, y que simplemente se acordaba del pasar, obviamente, unos cuantos elementos de seguridad al gobierno del estado. En ese sentido, no hubo información previa, no hubo diálogo previo, no hubo incluso el momento en donde nos dieran la oportunidad de analizar de manera profunda si era la mejor decisión o no para Guadalajara, o en qué iba a consistir. Final de cuentas, previo a la sesión, se tuvo reunión nuevamente con algunos actores para poder conocer a profundidad el tema. Entonces, situaciones como estas, obviamente, pues, manifiestan el poco aseo político que hay en el ayuntamiento de Guadalajara al manejar algunos temas importantes para el municipio. Y de igual manera, en esta parte, quisiera aprovechar en esta parte de laudos, nosotros como Acción Nacional insistimos incluso poder tener una partida en el presupuesto que fuese de ampliación automática para poder hacer frente a este tipo de situaciones que el municipio está viviendo, que es obviamente derivado de los laudos laborales, en este caso de las demandas que han presentado a los trabajadores, y sin embargo, no hemos visto claro que el ayuntamiento quiera atender de manera seria esta parte, porque, a fin de cuentas, como bien lo comentaba Salvador, al momento de que se vengan los laudos a favor del trabajador, eso representaría una cantidad bastante enorme para el municipio que tuviera que desembolsar a favor de los trabajadores que demandaron. Salvador Caro, yo creo que de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía es la seguridad pública, y un tema en el que, bueno, pues se han estado insistentemente los regidores de Movimiento Ciudadano es el tema de seguridad. ¿Cómo están las cosas hoy en el municipio Tapatío? Mira, en principio debemos saber todos que, como sucedió en el gobierno de Ramírez Acuña, que no sé por qué toman ese tipo de decisiones, este gobierno de manera más radical, el gobierno estatal, empezó a esconder las cifras oficiales de seguridad pública. Y también debo reconocer, el gobierno más transparente en materia de índices delictivos fue el del ingeniero Alberto Cárdenas. Es un mito. Lo que pasaba, lo conocías mes a mes, publicaban la Procuraduría sus cifras, pero ahora tenemos un retroceso muy grave. Entonces, lo que le apuestan el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal es a que no se conozcan los datos de la seguridad. ¿Qué es lo que se siente cuando tú vas a reuniones con vecinos? Pues que estamos en el peor nivel. Todos se roban a cualquier hora del día, ya no se necesitan esconder para estar robando. Entonces, la violencia, por ejemplo, tenemos niveles de violencia elevadísimos. Lo que pasa en Zapopan, nomás, ahí se han dado casos y declaraciones muy desafortunadas que han permitido subir a la agenda el tema de manera muy concreta. Acá en Guadalajara le han logrado tapar. ¿A Macanazos? ¿A Macanazos han subido el tema o qué es? Bueno, esas declaraciones desafortunadas de Héctor Robles, que te hablan de un político que está deshumanizado, es lo que ha permitido que se llame la atención del tema y que caigan los funcionarios. Acá en Guadalajara se ha mantenido el problema a un nivel más discreto. Por ejemplo, nosotros no tenemos información. El Movimiento Ciudadano ha presentado 25 propuestas en materia de seguridad pública. Ninguna ha sido aprobada. Ninguna. Hay necesidades muy tangibles. Yo me dediqué muchos años en mi tarea legislativa al tema de seguridad y he querido aportar en el tema. Ser. Las puertas están cerradas. Dice, mejor nos hundimos junto con toda la ciudad a aceptar una propuesta del Movimiento Ciudadano en materia de seguridad. Entonces, pues es muy difícil. Lo que ya decía Mario, hay un problema político, de ejercicio político. Ellos están como salinas, ni nos ven ni nos oyen. Si no existiéramos, mejor. ¿Cuál es la propuesta o la divisa del PRI en Guadalajara para la oposición? Pues ellos quisieran que fuéramos, que funcionáramos como una escenografía. Que nada más estuviéramos ahí y si podíamos levantar la mano con ellos, órale, mejor. Es patético. Las instituciones que se fueron construyendo durante muchos años a nivel municipal, que avanzaron 15 años para consolidar, digamos, en el municipalismo local, una estructura ágil, funcional de las relaciones entre la oposición, el gobierno, la administración pública, se destruyeron en el pasado periodo.